Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti Sin más, no te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud